Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Beso cada noche antes de dormir Está media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz Aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos 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 Fotos y recuerdos